Los tres días que definen el destino de Hande Ersel y Kerem Bursin, la antigua pareja se encuentra ante uno de los momentos más importantes de los últimos tiempos. Si todo sale bien, puede que finalmente se cumpla uno de los mayores anhelos de sus seguidores y seguidoras. A nivel profesional, más específicamente en lo que respecta a la ficción, el 2023 fue dispar para Hande Ersel y Kerem Bursin. Si bien sus series fueron muy bien recibidas por sus seguidores y seguidoras, han sido un éxito comercial y han ganado más de un premio. Lo cierto es que no rindieron como se esperaba y terminaron canceladas. Por fortuna para ellos, este 2024 les da una nueva oportunidad. Sucede que las productoras de Jack Ockxer Bessene, Icky Yavansi, protagonizadas por Kerem Bursin y Hande Ersel respectivamente. Se encuentran en Estados Unidos, más precisamente en Miami, y forman parte de Content Américas. El objetivo de ambas compañías es el mismo, vender la serie a algunas de las empresas más importantes del mundo. El evento se desarrolla del 23 al 25 de enero y de él participan 830 compradores, de 50 países, y 120 expositores, que buscarán convencer a los primeros de hacerse con sus productos. Entre los muchos medios que se encuentran presentes se puede destacar a Netflix, Amazon Prime Video. Apple TV+, Disney+, Star+, HBO Max, Sony Pictures, Televisión y Mercado Play. Por supuesto, además, que también hay presencia española, en este caso con A3 Player y Movistar+. Se trata de un evento de magnitudes importantes que puede significar un antes y un después para las series de Kerem Bursin y Hande Ersel. Si todo sale bien y ambas logren destacarse en estos tres días, es probable que finalmente logren dar el salto a alguna plataforma de alcance mundial. Algo que miles de personas esperan. Muchas gracias. Algo que Federal No. 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 Gracias.